Hola Legendas Chele Trolls y bienvenidos a un nuevo video en el canal de Chele Troll DSG o sea este, para esta ocasión les traigo una digamos sección nueva en el canal aunque es como que reaccionando aunque esto también creo que lo hacen muchos creadores, vamos a reaccionar al trailer de lanzamiento de Yuumi, ya lo vimos en el trailer que sacaron de la nueva expansión de Legends of Frontera, un viaje inesperado, pero bueno vamos a reaccionar a ver las cartas, no voy a analizar las habilidades nuevas ni las palabras claves, eso quizás es para otro vídeo, simplemente vamos a ver el vídeo, vamos a ver qué tal y mis primeras impresiones que me parece el campeón y obviamente bueno las cartas que le den soporte o la mecánica en si no las cartas, bueno vamos a proceder a abrir el vídeo Ok, nueva palabra clave, unir, tiene sentido, es Yuumi, si me usas en un aliado le daré mis estadísticas y palabras clave mientras estemos unidos, cuando este aliado deje el juego lanzo retirada sobre mí ah bueno no está, no está mal, pero, ah bueno no sé si retirada sería la palabra clave que yo más usaría, pero bueno voy a analizar esto ahora, inicio de la ronda, truco 1-1 a la unidad de la que estoy unida, de lo contrario recibo yo recibo 1-1, subo de nivel si yo o la unidad de la que estoy unida atacamos tres veces, está bien isférico, no tipo, subtipo ok, y vemos cómo funciona bien con destino la animación está chévere ok, un ataque un poco extraño más dos Yuumi Pantheon, ya nos están dando vamos libro no te preocupes, yo te cubro hoy decimos ah lugar digo, ah, basta, basta arañar, arañar miu debemos sangrar y dragón de papel sube de nivel panción se produce el sistema de compañeros ok la animación está está buena ahí está el camión ok eso lo voy a ver porque el camión bastardo no me va a escuchar siempre usa el sistema de compañeros vamos otra vez la animación cuando sube nivel o al inicio de la ronda otorgó escudo antiechizos y más uno más uno a la unidad a la que estoy unida de lo contrario yo recibo ambos atributos los dioses recuerdan este día lo que no noté ok aquí están las cartas de del set de yumi destino ráfaga yumi que se une el ataque de yumi que es la creo que es la q no sé no juego con el gato este en lol inflige uno de daño a un unidad y le otorgamos uno a un aliado creo un yumi en tu mazo bueno está interesante el dragón de papel que es el que se une y pesa arcoiris no hay tantas cartas que tengan la palabra clave de unirnos yumi el dragón de papel y el pez arcoiris solamente de las que vi pero bueno está interesante para panteón que es el que ponen como ejemplo está entretenido habría que ver con que otras mecánicas se combinan bastante bien pero está divertido está divertido me gustó me gustó la animación me gusta el concepto como siempre la gente de lore adaptando muy bien a un juego de cartas sorprendentes tendría que ser un vídeo opinando de la parte de los desarrolladores del juego como tal de cómo adaptan cada campeón al juego en sí pues hacen que sus habilidades se hagan que se parezcan a las del juego pero nada me gustó me gustó bastante yo me hay que esperar a ver si ya panteón estaba fuerte ahora sí con esto se va a hacer un mazo tir 0 no sé no creo no quiero especular tampoco no debería especular a los lanzamientos de expansiones sino cuando ya el meta esté establecido no pero bueno son su posición pero nada legiondeschatrol también me interesa saber qué opinan ustedes de yumi de lanzamiento vamos a esperar a que vayan sacando todos los campeones voy a intentar reaccionar a todos no sé si los voy a poder traer el mismo día pero les prometo que en esta nueva sección no voy a ver el vídeo de otra forma sino que voy a reaccionar en vivo con para mostrárselo a ustedes entonces nada recuerden que si quieren formar parte de la región de escheretor pueden hacerlo suscribiéndose a este canal yo soy escheretor y ahí nos olemos hasta la próxima